Hola chicos, el día de hoy soy Frankie Stain de Monster High y este maquillaje lo estoy haciendo en colaboración con mis amigas de la clica, con Ale, del canal Style by Ale, que está haciendo Esqueletita Calaveras, Jackie de Makeup by GH, que está haciendo a Laguna Blue, y Laura Sánchez, que ella está haciendo a Nefera de Niall. Así que cuando acaben de ver este video, los invito a que pasen a su canal y los chequen, pero sin más preámbulo, comencemos. Con estas fotos de Frankie Stain a la mano en mi celular para utilizar como referencia, y con mis pinturas de Wolf FX, que son de esas pinturas que se activan con agua, voy a comenzar con las partes más grandes. En este caso, obviamente, todo lo que es verde, y este verde lo conseguí combinando un poquito de blanco con verde. Después, la parte de los ojos la puse en morado. Como pueden ver, utilicé acuarelas. Ustedes pueden hacer esto o pueden utilizar también algún producto en gel, sombras, si ustedes quieren tener un look más natural. Pero creo que natural no es exactamente lo que queremos lograr con esto. Aquí estoy rellenando aquellos huequitos en verde que no pinté anteriormente, y para abrir mi mirada un poco, puse lápiz blanco en la línea del agua. Aunque aquí no había mucho que hacer, porque cuando grabé esto tenía bastante gripa, y por eso van a notar que mis ojos están algo irritados. En la parte de abajo delineé con un delineador normal, líquido negro, y también estuve haciendo las pestañitas. Y aquí empecé a sentir que el look sí, era muy caricaturesco, pero tenía que tener un poquito de dimensión. Así que tomé una sombra morada más o menos clarita, para dar un poquito de dimensión en lo que es la parte de la almendra. Y ahora sí, me regresé al delineador líquido negro, para delinear la línea superior de las pestañas, y de la misma manera como lo hice abajo, también crear las pestañitas. Poniéndolas de esta manera, se van a ver más caricatura, menos naturales. Si a ustedes no les gusta mucho esto, ustedes se pueden poner unas pestañas postizas normales. Pero bueno, de aquí me fui a tratar de emparejar un poquito los ojos, porque como aquí no podemos difuminar, es un poco difícil de lograr simetría. Pero bueno, creo que quedó más o menos. No perfecto, pero más o menos. Ahora, aquí me fui a las cejas, tomé un lápiz negro bien cremoso, para tratar de enmarcarlas, y tratar de que se parecieran un poquito más a la caricatura. Para los labios, tomé un liquid suede de NYX Cosmetics, y no respeté la forma natural de mis labios, sino que me fui bastante más por fuera, para crear esta forma más rellenita. Ahora, en la piel, si nos quedamos así nada más con la cara verde, se ve como que un poco extraño. Así que sí, vamos a hacer un poco de contorno, con una sombra verde más oscura. Y con esto voy a estar creando dimensión. También aquí puse un poquito de morado en la parte de abajo. Noté que en la caricatura, ella tiene como que un poco de sombra morada en la parte de abajo. Y aquí, la verdad, no lleva ella sombra oscura abajo de la ceja, pero simplemente sentí como que le faltaba algo. Las iluminaciones aquí, no sé si van a alcanzar a notar, pero las hice con un amarillo verdoso bastante claro, y esto también crea dimensión. Y ahora, con la cara más o menos terminada, pudiéramos decir, me fui al cuerpo. Con un lápiz blanco, empecé a hacer un sketch más o menos de las líneas que quería trazar, para que me fuera más fácil pintar. Y de nueva cuenta, como lo hice en la cara, y como lo he venido explicando en otros videos, cuando utilizas acuarelas, es importante recordar que vas a pintar primero las partes más grandes. En este caso, obviamente fue la parte de la blusa, la parte de los hombros. Y bueno, ya que el pincel traía pintura blanca, dije, ¿por qué no? Vamos a darle un poquito de luz a los labios. Y regresándome al cuerpo, aquí empecé a marcar lo que es la corbata con color negro. El negro es el color, obviamente, más fuerte, y pudiéramos decir, más difícil de trabajar. Por eso siempre procuro que sea de lo último que ponga. Ahora, aquí lo que estoy haciendo en mis hombros y en mi cuello, es como que bloquear esta parte. Esto que ven aquí, al rato lo voy a rellenar de negro, pero bueno, aquí me fui a delinear todo lo demás. Empecé a hacer los detalles del cuello, empecé a hacer los detalles del hombro, toques, hagan de cuenta que ya tiene una blusita como con una malla. Y esto lo hice haciendo una cuadrícula con un pincel delgadito. Ahora, déjenme decirles que hacer esto en la parte de los hombros y el brazo, en la parte de arriba, es súper difícil porque no te ves, estás como que más o menos tratando de atinarle a donde tiene que ir la raya, pero hasta eso quedó bastante bien. No perfecto como me hubiera gustado, pero digamos que aceptable. Ahora, regresemos a lo que les explicaba hace rato. Aquí lo que estoy haciendo es bloquear, por decirlo de alguna manera, esta área. Entonces, esto con el fondo negro, pudiéramos decir que desaparece visualmente, entonces va a dar la apariencia que tiene la caricatura de ser bastante delgada con un cuello muy estilizado. A veces siento que las caricaturas son un poco exageradas, son bastante flaquitas, con cuellos muy muy altos, pero bueno, eso es otro tema. Aquí nos vamos a enfocar a tratar de parecernos lo más posible al personaje. Ahora, aquí me empecé a ver la cara y empecé a sentir que la caricatura la tiene un poco más afiladita que yo. Entonces, tomé pintura negra para tratar de recrear esta ilusión. Y después de que hice eso, me empecé a ir a los detallitos finales, como lo son las cicatrices. Aquí traté de hacerlo lo más cercano posible también a los lugares en donde Frankenstein los tiene. Y aquí me ganó la tentación otra vez de empezar a jugar con sombras. Entonces, tomé una sombra celestita como para dar dimensión, crear sombras en la parte donde están como que las coceduras. Y obviamente creo que no se dice así, pero bueno, así les vamos a decir. Creé un poquito de luz y esto mismo estoy haciendo en la corbata con una sombra blanca. Y con este pincel estoy haciendo las bolitas, el diseño que tiene la corbata que ella usa. Y chicos, estos fueron los toquecitos finales en cuestión de maquillaje, pero este look no quedaría completo sin la peluca. Así que, habiéndome puesto mi peluca, este look ha quedado terminado, chicos. Espero que les haya gustado. No se les olvide pasar a ver los videos de mis amigas, que también hicieron diferentes personajes en su propia interpretación de la serie Monster High. Ale, Jackie y Laura. Y yo desde aquí les mando muchos besos y nos vemos prontito en el siguiente video. ¡Gracias!